La integración de estos camiones que estamos recibiendo por parte de la Asociación de Bomberos de España y del Grupo INCLAN, para nosotros tiene un gran significado debido a que esto viene a robustecer y a fortalecer el esfuerzo que hace el gobierno dominicano y los gobiernos locales en la hora de dar respuesta oportuna a todos estos flagelos que vienen sucediendo a nivel del mundo con el tema del cambio climático, el calentamiento global y de manera especial al distrito municipal de los votados y a todos los territorios que conforman la Federación Dominicana de Distritos Municipales de Fedodín, que es la agrupación que agrupa los 235 distritos municipales que tiene la Nación. Inclama ha actuado como facilitador en la donación que se ha producido de dos camiones de bomberos desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos para unos municipios de República Dominicana. En este desarrollo de la donación, INCLAM ha actuado de nexo de unión entre las necesidades que existen en países como República Dominicana y las posibilidades que surgen en España por las normativas que hay que cumplir y que hacen que estos camiones, aunque hayan perdido la vida útil para su uso en España, puedan ser de muy buena ayuda para países como República Dominicana. El proceso para la donación de estos dos camiones de bomberos a República Dominicana lo inició INCLAM a raíz del convenio que tenemos a PTB-INCLAM firmado desde el año 2016. Un poco a raíz de ese convenio marco surgió la posibilidad, por las relaciones internacionales que tiene la empresa, de promover esta operación. Nosotros nos pusimos en contacto con varios servicios de bomberos de España y los primeros en respondernos fueron los del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Nos dijeron que tenían los dos vehículos en perfecto estado de funcionamiento, ya retirados del servicio productivo de seguridad laboral en España, pero que son perfectamente útiles para cualquier país sudamericano. La República Dominicana desapareció bien los dos vehículos, INCLAM inició todo el proceso. Nosotros por nuestra parte con el Ayuntamiento para la donación de los vehículos, INCLAM para todo el traslado, la baja aquí en España y el traslado de los vehículos. Y bueno, pues hemos llegado al día de hoy, en el que hemos firmado ya el traslado propiamente dicho para que los dos camiones lleguen allí y vuelvan a ser operativos de cara a atender a la población que de lo que se trata al final. Yo como Intendente General del Cuerpo de Bomberos de los Votados, me tocaría agradecer porque verdaderamente allá nosotros no tenemos esos recursos que nosotros necesitamos y vemos que esto es un pacto de colaboración en donde también se va a hablar de lo que es capacitación para cada uno de los miembros. Y ustedes no saben el precio que tiene eso para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!